Conoceremos todos los beneficios de la próxima ley del cine. Donde ha crecido el cine es donde ha habido apoyo público. Y veremos las recomendadas en el próximo festival al este y las películas en cartelera. Disfruta de lo mejor del cine, el placer de los ojos, con Ricardo Bedoya. Este miércoles a las 10 de la noche, por TV Perú. ¡Somos todos!